Hola gente, ¿cómo va? Un videito rápido. La idea es sacarle el miedo a la gente que no conoce, así que le pido por favor que lo compartan. De qué vamos a hablar? De armas, obviamente de qué podemos hablar. La gente le tiene mucho miedo y rechazo, porque es tabú y no lo conoce. Primero que nada descargamos el arma, verificamos que está vacía siempre. Este dedo fuera del gatillo, fuera del gatillo. Si el arma se dispara, esto queda para atrás. Mirá, ahí se hubiese disparado. Vamos a hacerlo de nuevo. Mirá, mirá, mirá. Disparate, disparate, disparate. No se dispara sola el arma. No se dispara el arma sola. Mirá, hay que hacer varias cosas mecánicas. Primero agarrar un cargador, lleno de municiones. Ponerle todas las municiones al cargador. Insertarlo en la pistola. Una vez que lo insertaste, hacer este movimiento mecánico. Para que se alimente la pistola. Y luego de eso presionar la cola disparadora o el gatillo. Si no, las armas no se disparan. Hay más accidente con auto que con armas. Las armas no son peligrosas. Lo peligrosas son las manos de quienes las manejan. No al desarme civil. Si a un curso semestral a quienes tengan armas. Para que todos sean idóneos en el manejo de armas y puedan defender los suyos y a ellos mismos. No al desarme civil de gente honesta y trabajadora. Si al desarme de los delincuentes. No al estarme capo. No al usarme esta. No al sortie de nunca. No al estarme delincuentes es. ¡Mira la pistola! No al ayudar de que los hagas de las armas. ¡Mira la pistola! No a perder la pistola. No al estarme capa cuando pierda las armas. ¡Para queällos de lo que hacer! No a perder manos y matar. Así que el nivel de que mibe es de las armas. No al estarme delincuentes es el precio. A pesar de la pistola.